Y de tu tía, para la paloma, escucha el olor Vamos a bailar a puro para la paloma, ya no estás Ojo, 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 ojo Gracias, chico Que bonitas pulgar las banditas machucas que chives las barras Las papas no sé que que te pierdes y te acontes a este coval de escuelas y como el juego de tu familia Siempre su marco son Siempre su mujer ¡Bah! 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 Que bonitas ruedas para los papas a bus y todos mis arados la gente desde toda la costela y es el más atraso, el y el mamazo César el más joveno y los mamacos vengan a ser bebés de algo así y les vengan a 거지 y con el nudo que te son los anchos que no puso caso y taquina y las pocas de mi visión el más joveno ¿Cómo que nos llamamos? ¿Cómo que nos llamamos? ¿Cómo que nos llamamos? ¿Cómo que nos llamamos? ¡Paraeroteas! Porque ya no se ponen a los patitos tímidos Que bonito saludo es Y viene a la cama Los patitos tímidos tímidos Ya no se consagra el caballo Este día de mis donas Que bonito te ha hecho más los famosos Y viene a la cama Porque se me lleva más Y me hace mucha voz Y el chame pa chino pa que se concibe mi señor Venga Venga, mamá y va todo Venga, venga, venga Si tú estás megrano Esos es la cosa Se me lleva más los ojos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Los bonitos son el mundo a la hora que nos siguen David los cuida Los únicos de la calle Venga, mira Venga, mamá y va todo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga El de San José no tuvo igual a cuica y se va a la señores con mi cierto rapo y se puyó un marco y puyó un doctor el de San Chidero y el de San Chidero y se hechizó el doctor que hoy me está fui un nuevo jubile con mi patito en la patrulla se me paga el coro que se me paga el finis Todos los tempranos seguiremos La raza por la calle es estrella Organización de Radio Es Andrés y Lucio Venga Mis amores de lechos Especial José Manuel Un pintor de 185 Con José Manuel Esa regodita se la salvó Por esas heridas famosas De puro corazón Especial José Y todos los locos trincis Paragos, Conado, Canelo, Pierdo, Brian Epidoccio, El Chavo de México Es el...